Las marimbas, los juegos tradicionales y las presentaciones culturales de los niños y las niñas hicieron que los visitantes al Parque Alberto Manuel Grenes y el Museo Regional de San Ramón disfrutaran de un domingo lleno de tradiciones costarricenses. Estas actividades se vivieron en la Expo UCR que se trasladó hasta la sede regional de Occidente. Tenemos que recordar que este año se celebran los 50 años de la regionalización de la universidad y la educación superior y siempre en todos los años se ha hecho la Expo UCR en la Rodrigo Facio. Queríamos que cada sede pusiera su especificidad, sus temas prioritarios y cada sede ha ido escogiendo el tema que les parece prioritario. Bajo el lema Vivamos Nuestras Tradiciones, la marima huetar de la sede de Occidente contagió con su sabor a los asistentes. Esta agrupación nace gracias a la gestión de la Escuela de la Sabana y la sección de extensión cultural de la sede de Occidente. El proyecto tiene dos años ya, sí es un trabajo largo, se hace un ensayo a la semana y lo que se hace más bien es como transmisión oral de la música, lo que se ha perdido mucho tiempo porque a lo largo de lo que se leen son partituras y todo esto. Entonces lo que hacemos es, qué sé yo, dos, tres estudiantes, se aprenden la pieza y a partir de ahí se va enseñando a los demás estudiantes. La agrupación la integran colegiales, escolares y estudiantes de la UCR pertenecientes a la sede de Occidente. Ha sido bastante bonito y bastante enriquecedor porque lo que es con todos los compañeros somos como muy unidos y es una familia muy bonita y al poder llevar lo que es la marimba y la cultura a diferentes lugares es una experiencia muy grata porque muchas personas creen que la marimba solo se conoce o la mayoría de las personas solo son de Guanacaste y al traer a las zonas tal vez un poco más centrales las personas conocen un poco más de lo que es la cultura. La sede de Occidente en San Ramón de Alajuela fue la primera sede regional de la UCR. Durante la feria las actividades culturales se combinaron con los puestos informativos de los proyectos de acción social e investigación desarrollados en la sede. Los asistentes pudieron disfrutar de pequeños talleres y una explicación en cada uno de los puestos. Muchísimos proyectos se exponen hoy acá. La coordinación de acción social tiene más de 60 proyectos. Todos están participando de una u otra manera y en la coyuntura actual de celebración de 50 años de la sede de Occidente y en un lugar muy especial, el Museo de San Ramón. Los de extensión cultural son los que en este momento tienen más proyección, son los grupos que están ejecutando música y los grupos de baile y los TCUs que están participando en juegos cooperativos, en trabajos con los niños. El trabajo comunal universitario a capacitación a microempresarios de la zona de Occidente fue uno de los proyectos expuestos. Este TCU beneficia a los habitantes de la zona, ofreciéndoles un espacio de aprendizaje para manejar sus microempresas. Lo integran estudiantes de dirección de empresas, ingeniería industrial, trabajo social, informática empresarial, artes gráficas, entre otros. Y nosotros les ofrecemos capacitaciones en distintos temas que, digamos, les puedan ayudar como a reforzar su negocio. Por ejemplo, podemos ayudarles en la parte de psicología, en la parte de trabajo social, en la parte de computación, en la parte de diseño, si necesitan como ayuda con la parte del producto, de la marca, en la parte como de ingeniería industrial, como para agilizar procesos, en la parte de negocios. Son como pequeños módulos que se dan. La celebración de la Expo UCR en cada una de las sedes regionales se marca en la celebración del 50 aniversario de la regionalización universitaria.